Aún no se sabe si se desanimaron o si se vieron obligados a lanzarse, pero las dos personas que cayeron del tren de aterrizaje de un avión que despegaba de Guayaquil rumbo a Nueva York podrían haber sido nuestros connacionales. Lo que se sabe es que el avión no sería de buenas caras que nunca eran ciudadanos. Pueden ser que vamos de Perú, y así se dirigía a Estados Unidos en Nueva York. Y de la manera más insensata, ya que se presume que los dos fallecidos de entre 25 y 30 años de edad hayan intentado llegar a su destino como polizones, y posiblemente junto a otros viajeros clandestinos. Puede ser que existan más personas en el tren de aterrizaje. ¿Qué sucedió dentro del avión? Para responder la pregunta, la Fiscalía tendrá que subirse al avión, que se vio obligado a regresar a Guayaquil antes de llegar a su destino. Asimismo, tendrá que revisar las cámaras de seguridad para saber si los dos presuntos polizones procedían de Perú o se subieron al tren del avión antes de su despegue en Guayaquil. Donald Trump dijo que si hace falta luchará contra la Asociación Nacional del Rifle para mejorar el control de armas. Además, pidió aumentar el número de instituciones psiquiátricas para ingresar a personas como el autor del tiroteo en Florida.